Música Esta mañana nos encontramos en Chocopi y estamos registrando el descuido en el Ornato vemos las calles polvorientas y esto se ve reflejado cuando pasan los vehículos levantan la polvareda y esto de una u otra manera afecta la salud aquí de los niños también de los ancianos en plena pandemia Muy buenos días, Ángel Muy buenos días, señor Soy el señor Jaime Antonio Carré Zúñiga morador acá en el pueblo de Chocopi vivo en la calle Graus 15 el 582 ¿Qué pasa? que antes de la pandemia, señor regaban un día dejando un día regaban antes de la pandemia ahora que la pandemia la vereda toda sucia toda sin barrer la parte que me corresponde debe estar regado en ningún momento pasa en el tato tengo que ir a buscar al señor alcalde que por favor converso hace 10 días con el alcalde ya vamos a ver usted ha podido conversar con el gerente el señor el señor Quiroz se hace la vista gorda se pone de acuerdo junto con el señor Meldo a conversar si lo riega o no lo riega se vienen por acá a hacerse tonto así y no hacen absolutamente nada señor periodista ¿qué puedo hacer? tengo que ir al señor alcalde señor alcalde hace 10 días conversar con usted para que riegue el señor alcalde o aquí le pido por favor lo llaman aquí los señor Quiroz hace el señor el carrer para que riegue su parte no sé cuánto están construyendo así pero no a frente sino a un costadito nomás ya está por terminar la construcción pero sin embargo el señor Quiroz se encarga que su jefe no sé cuánto se hace la vista gorda en ningún momento vienen a regar los días sábados cuando el señor alcalde está de franco los sábados los señores trabajan de lunes al viernes y los sábados se hacen de la vista gorda ¿usted ya le ha sugerido al alcalde para que el tanque cisterna al menos pueda pasar una vez por semana para poder regar? sí hoy día jueves he conversado a las 9 de la mañana le llamó al señor Quiroz señor Quiroz ha venido el señor Jaime Carré y él dijo que mañana o pasado mañana lo riega las calles bien regadas que no llega polvo pero se llama un poquito pero por acá pasan trailes con cemento para dejar el cemento al señor de Huanca yo no tengo la culpa pero que rieguen no riega como usted me está constatando todas las polvaredas se impugnan en las ventanas en las paredes en todas las casas también mira acá tenemos un parquecito donde juegan los chiquitos los chicos y productivamente comen polvadera y la autoridad riegan por docencia yo quiero que se llegue acá de cuántos días a la semana debe de regar esta pista que hay bastante como antes como antes cuando estaba consiguiendo se regaba un día antes un día dejando un día regado ahora no se ve nada que la pandemia que el COVID estamos peores mucha más razón todavía debería de darse prioridad a lo que es el ornato sí porque acá no voy a ir a morzar al señor alcalde porque este es el alcalde de un ahorro señor Quiroz ustedes riegan al señor Cajal de Carré dos o tres veces por semana como que ir a rogar cada diez días a rogar ni siquiera riegan moving